Bienvenidos al Rey Estudios, vamos a empezar directamente con todas estas últimas noticias. Se está tratando de alcanzar un trato para liberar rehenes entre Israel y Hamas. ¿Y en qué consiste este trato y cómo llegamos hasta aquí? Primero, Qatar le presentó este trato a Israel y Benjamin Netanyahu, su primer ministro, dijo que respaldaría este trato. Ahora se está juntando el gabinete del pleno en Israel para acordar si se piensa aceptar este trato o si no se va a aceptar este trato. Porque inicialmente Israel y Benjamin Netanyahu, su primer ministro, habían dicho que no iban a negociar con terroristas, que no iban a negociar con Hamas, pero ahora sí están considerando un trato para liberar rehenes. Benjamin Netanyahu le dijo al gabinete del pleno que es una decisión difícil, pero que es una decisión correcta, que él piensa aceptarlo y que las fuerzas de defensa de Israel también quieren aceptar este acuerdo. Y Benjamin Netanyahu dijo, tenemos ante nosotros esta noche una decisión difícil, pero es la decisión correcta. Todas las fuerzas de seguridad la apoyan plenamente. Benjamin dice que después de que se cumpla este trato, la guerra continúa. El trato son alrededor de cinco días de tregua. Pero por qué el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quiere aceptar un trato ahora? Un hombre que es muy fuerte en contra de Israel, un hombre que dice que no iba a negociar hasta que no liberaran todos los rehenes. Sucede que Benjamin Netanyahu también enfrenta mucha presión del público por liberar rehenes. Hay personas que apoyan a Benjamin en Israel, pero hay muchos que no lo apoyan. Hacen marcha en su contra y dicen que él es el culpable de lo que pasó porque es una falla de seguridad cuando él les prometió a los israelí que iba a ser el señor seguridad. Algunos se van más lejos de pedir la renuncia de Benjamin Netanyahu. Así que él se siente que debe de tener un compromiso. Y aunque dijo que no iba a negociar con jamás con terroristas y que no se iba a ceder hasta que no liberaran todos los rehenes. Ahora están considerando liberar rehenes. ¿Y de qué se trata este acuerdo? Con la información que tenemos hasta el momento, miren este reporte. Según algunos de los detalles del acuerdo, unos 50 rehenes israelíes, mujeres y niños, serán liberados a cambio de un alto el fuego temporal de 4 a 5 días. La liberación de entre 150 y 300 prisioneros palestinos, mujeres y menores detenidos y la entrada de combustible y otros bienes a Gaza. Se espera que la liberación se realice por etapas, con unos 12 rehenes liberados por día. Si todo sale bien, se espera que Israel saque una lista con los 50 rehenes que jamás tiene que piensan liberar. Pero para nosotros será ver para creer. Porque sabemos que es una situación muy difícil y se está trabajando en este momento. Pero entre ellos siempre han tratado de hacer negociaciones y tener algo de paz. Y muchas veces esas negociaciones se caen y no llegan a ningún lugar. Vamos a esperar a ver qué pasará con los rehenes. También, aunque el gobierno de Israel lo apruebe, el pueblo tendrá 24 horas para mostrar una solicitud para saber si están de acuerdo o si están en contra de este acuerdo. Pero se espera que el pueblo apoye esta iniciativa porque el pueblo quiere que liberen los rehenes. Se espera que la primera liberación sea este jueves. Recuerden que el Medio Oriente está 6 horas adelantadas a nosotros en Occidente. Y de mañana en adelante sabremos qué está pasando con los rehenes. Lo cual sería un acontecimiento nuevo. Algo nuevo. En esta guerra que empezó el 7 de octubre. Y desde entonces ha corrido la sangre de los dos lados. Y miren algo aquí. Porque los ataques continúan. Miren este encabezado que dice Ataque de las FDI, que son las fuerzas de defensa de Israel, mata a cuatro terroristas de Hamas y el Líbano, dos periodistas muertos en otro ataque. Ayer, desde el Líbano, Hezbollah hizo ataques en Israel y destruyeron totalmente una base militar. Pero se sabía que Israel iba a responder. Ahora Israel atacó dentro del Líbano. Atacando al grupo Hezbollah y destruyendo alguno de sus drones. Y miren este reporte. Las FDI dijeron más tarde que habían lanzado misiles interceptores contra una serie de objetivos aéreos sospechosos, aparentemente drones, que ingresaron al espacio aéreo israelí desde el Líbano. También atacó una posición de lanzamiento de misiles anti-tanque en el sur del Líbano. Y desde Gaza critican que mientras se está tratando de hacer un acuerdo para liberar rehenes, los siguen bombardeando. Pero bueno, van a seguir bombardeando hasta que se realice este acuerdo de liberar rehenes, si es que se realiza este acuerdo. Y será por cinco días, cuatro o cinco días. Israel quiere por el momento 50 rehenes y los palestinos quieren alrededor de 150 a 300 personas que han sido detenidas en Israel. Vamos a ver los últimos acontecimientos que están pasando en esta guerra, mi gente del Rey Estudios. Ahora vamos a hablar de Millet en Argentina, que tiene que ver con China, Lula en Brasil y también al final hablaremos sobre algunas noticias de la República Dominicana que me dejaron algo sorprendido. Pero antes de entrar en materia, quiero decirles que ustedes saben que me encuentro por el momento en la República Dominicana. Y siempre que viajo a la República Dominicana, que vengo muy a menudo, uso los vehículos y los servicios de Now Rent a Car que yo les he hablado en el pasado a ustedes. Y ahora los estoy usando de nuevo y se los quiero recomendar. Yo tengo un vehículo en la República Dominicana, pero se lo llevaron para arreglarlo y por el momento llamé a Now Rent a Car, no me podía quedar a pie y ellos respondieron rápidamente. Y tengo que recomendarlos con ustedes porque el servicio es muy bueno y confiable y muy fácil. Las personas pueden reservar con 50 dólares, pueden pagar en efectivo o con tarjeta y te entregan el vehículo en el aeropuerto. No tienes que ir a una oficina, no tienes que hacer nada. O sea, te dan el vehículo en el aeropuerto, ahí pagas y te vas hacia tu destino. Y cuando terminas, puede ser en cualquier aeropuerto de la República Dominicana. Y cuando terminas, entregas el vehículo en el aeropuerto también sin problemas y continúas con tu viaje. Voy a dejar la página de Now Rent a Car en la descripción de este video y también en un comentario para que usted siga esa página en Instagram y les pueda hablar al momento que usted vaya a viajar a la República Dominicana. Ahora vamos a continuar con estas noticias. Milley, presidente electo de Argentina. Ustedes saben que él detesta la izquierda, detesta a los zurdos, como él les dice, los socialistas y los comunistas. Y él había dicho, antes de ser presidente electo, que no tendría relaciones con China. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China, sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Ahí lo vieron. Él dijo que no hará tratos con China. Y cuando le preguntaron, entonces, ¿con quién harías tratos? Él dice, con Occidente. ¿Qué sería este lado del mundo y los Estados Unidos? Y esa parte lo veremos. ¿Qué pasará? Porque tal vez en el futuro, él sí tenga que hacer tratos con China. Más adelante, vamos a explicar por qué. Y felicitaciones para todos los argentinos. Que he estado observando de cerca estas elecciones y las noticias. Y la reacción de las personas. Y la mayoría, ese 60% o más. La mayoría está muy feliz. Y muy contenta. Porque quieren un cambio. Porque están hartos de la inflación. Y la crisis. Y quieren vivir bien. Que se lo merecen. Y yo les deseo lo mejor. El pueblo de China respondió a esto de que Milley, su presidente, no tendría relaciones con ellos. Y miren este reporte de qué dijo China al respecto. China está dispuesta a trabajar con Argentina para mantener las relaciones en un rumbo estable, dijo el martes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras la victoria en las elecciones presidenciales de un libertario de derecha que dijo que no negociaría con los comunistas. Milley incluso comparó al gobierno chino con un asesino. Y dijo que el pueblo de China no es libre. Así que la respuesta de China ha sido, vamos a seguir trabajando. No lo tomaría un personal. Dijeron que es mejor seguir trabajando con Argentina para no desestabilizar Argentina. Y yo voy a seguir hablando sobre Argentina y China. Pero también se habla de Lula. El presidente de Brasil. Una persona que Milley lo califica de socialista o comunista. Y no le interesa tener relaciones tampoco. La toma de posición a la presidencia de Argentina para Milley será el 10 de diciembre. Y van a asistir muchos presidentes de Latinoamérica y del mundo. Y también expresidentes. Lula dice que no va a ir a Argentina a la toma de posición de Milley porque se sintió ofendido. No me imagino que Milley estaría triste porque Lula no vaya a su inauguración. Lula dice que no tienen que ser amigos ni se tienen que gustar. Simplemente deben de saber sentarse en la mesa a negociar y a hacer acuerdo para ambos países. Y miren lo que dice Lula. No tiene por qué gustarme el presidente de Chile, de Argentina, de Venezuela. No tiene que ser mi amigo. Él tiene que ser presidente de su país y yo del mío. Uno no puede tener supremacía sobre el otro. Tenemos que llegar a un acuerdo. Este es el arte de la democracia. Y hay respuesta entre estos presidentes. Recuerden que Bukele y el presidente de Colombia, Petro, siempre tienen interacciones en Twitter. Ahora Lula le responde a Milley que no tienen que ser amigos. Simplemente deben de hacer acuerdos. Y ahora de vuelta a China. Que yo he criticado a China bastante en este canal. Y a Xi Jinping y muchos de ustedes lo saben. Pero ni siquiera los Estados Unidos pueden desligarse de China. Y decir que no van a tener relaciones con China. Porque los Estados Unidos necesitan a China. Al igual que China necesita a los Estados Unidos. China tiene el poder de desestabilizar la cadena de suministros del mundo. Y China no quiere perder a Estados Unidos como cliente. Porque son el cliente número uno. Los que más gastan. Los que más compran. Los que más consumen. Y es un dinero que China quiere. Recuerden que en los 90's Bill Clinton hizo acuerdos comerciales con China. Y a Estados Unidos le favoreció bastante. Porque tenían mucho dinero para gastar. Y empezaron a comprar todo de China más barato. Y aunque a los Estados Unidos les estaba yendo súper bien. Y poco a poco China empezó a hacer más dinero. Poco a poco China empezó a desarrollarse. A hacer más tratos con el mundo. Estados Unidos estaba muy bien. Porque tenían mucho dinero. Pagaban todo barato. El dinero circulaba para las personas. Todo bien. Pero cuando despertaron. Ya China era una superpotencia económica. Con poder para desestabilizar la cadena de suministros. Que he dicho en este momento. Y por eso los Estados Unidos necesitan a China. Y China quiere su cliente. Pero ¿puede China hacer todo esto sin Argentina? Bueno. Eso lo veremos. Pero China dice. Vamos a mantener las relaciones estables para continuar normal. Y otro ejemplo de los Estados Unidos. Que pueden comprar de más países y tener dinero. Pero los Estados Unidos necesitan de China. Recursos farmacéuticos. Metales. Plástico. Gomas. Aparatos mecánicos. Aparatos deportivos. Aparatos electrónicos. Y computadoras. Si sigo. No se termina la lista de productos y artículos. Que los Estados Unidos necesitan de China. Estados Unidos gasta en China. Medio trillón de dólares al año. 500 mil millones de dólares al año. Estados Unidos gasta en China. Porque no es porque quieren a los chinos. Es porque lo necesitan. Así que vamos a ver qué hará mi ley de ahora en adelante. Si puede continuar sin China. O si hará algún tipo de trato con ellos. Se puede hacer todo para lo mejor. Y para el avance de su país argentino. Y ahora voy a hablar brevemente de la República Dominicana. Yo he estado dándole seguimiento a los diluvios y las inundaciones que cobraron la vida de varias personas. Incluyendo nueve personas en la pared del desnivel del túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Yo estaba escuchando el discurso del presidente Abinader sobre cómo se va a solucionar toda esta situación. Y en verdad que yo me quedé algo decepcionado con su respuesta. Sobre el tema de la solución de drenaje. Ni esta administración, y si el pueblo me permite cuatro años después, es difícil que un gobierno pueda resolver todos los problemas de drenaje de la ciudad capital. O sea, por la inversión que lleva. Ahora, nosotros ya hemos hecho un plan que se ha presentado en el gabinete. Hay unos temas técnicos. Cuando yo hablé de esta tragedia, yo dije que no tenía ningún tipo de interés en criticar el gobierno de la República Dominicana, ni su presidente, ni reportarlo de esa manera. Se reportó objetivamente a lo mejor de nuestras habilidades. Pero, ¿qué sucede? Cuando el presidente dice como que es imposible una solución por la inversión que lleva, deja al pueblo sin esperanzas. Un país que quiere solucionar los problemas de sus ciudadanos hace lo posible para lograrlo. Y si él dice, si el pueblo me da cuatro años más, quizás ni siquiera se pueda resolver. Pero, ¿cómo el pueblo le dará cuatro años más al presidente si ya no hay esperanza de que ese problema no se va a solucionar? Debe de haber un plan. Aquí se toma mucho dinero prestado. Aquí se gasta mucho dinero en situaciones que no favorecen a la población, ni al pobre. Y con todo ese dinero que se toma prestado y se malgasta, sí se puede solucionar la situación del drenaje en la República Dominicana. Por más difícil que hayan sido los diseños, no es imposible en esta tierra solucionarlo. Y si la cuestión es el dinero, pues no tomen dinero para otra cosa que no beneficie al pueblo, tomen el dinero para las cosas que sí beneficien al pueblo. Algo que yo he notado en la República Dominicana también. No critican al presidente. El presidente es perfecto, todo lo hace bien. Si pasa algo mal, critican un ministro, critican un supervisor, critican otra persona. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Eso está raro. Yo viniendo de reportar las noticias de los Estados Unidos, donde se critica a todo el mundo, donde se critica a Joe Biden, donde se critica a Donald Trump, a Obama, a Bush, a Bill Clinton, sin ningún problema. Pero en la República Dominicana hay como algo, como que no, que el presidente todo está bien. Tengo que averiguar yo qué está pasando con esa situación, mi gente del Rey Estudios. Enfocarme un poquito en eso, porque no solo la vida de las personas que se cobró, pero muchas personas perdieron cosas personales, vehículos, motores que necesitaban para trabajar. Y a todo esto, ¿cuál es la situación? El presidente dijo que es prácticamente imposible por la inversión. ¿Cuáles son tus pensamientos? Déjame saber en los comentarios, mi gente del Rey Estudios. Un placer estar aquí con todos ustedes. ¿Qué opinas sobre todas estas noticias? Este es el Rey Estudios.